No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Baran miró a Dylan y le dijo, no te enojes por nada, parece que algo dentro de mí se rompe cuando te enojas, sé que superaremos todo cuando estés conmigo, le dijo Dylan a Cebair Hassan, es un incompetente, luego dijo, necesito encontrar a alguien más, mientras Dylan y Baran pensaban que Cebair había escapado al extranjero, Cebair tomó como rehén a la criada de la casa, ¿cuál crees que es el nuevo plan de Cebair?, gracias por ver.